Bajo las cámaras de mi compa, Harry Films, aquí el corrido del 27 de Arriba Mesa, Arizona Y ahí suena Táctica de Guerra Viejón y Dueto Ranchero Seguro Saludcito viejo Tengo la cara pero no soy, que se parece ser bien, amor A buen amigo la mano doy, hago excepciones a que me ofenda A mi manera le doy lección Tengo camino pa' recorrer, si me propongo lo voy a hacer A mi dedo ahora y me levanté, sé que no llego a donde quiero Pero no estoy donde comencé La inteligencia se hace notar, más viejo respeto y le levantar La chamba sale y no se escapa, no somos nuevos, llevamos tiempo Buena la línea para chambear Y eso le gol Con el guanaco, con papá, Harry Arriba, con tres cientos y vamos a la región de guerra Y ahí suena Táctica de Guerra Viejón Con el lanzón, la mesión final, con un desierto, se toparán Con el que sile y mi ven pasar El 27, ese es mi clave, me ha dado suerte, pa' qué negar Color dorado los tiros son, los cacahuates del cargador Esa cortita me fajo yo, a con los rumbos ya que le digo Hacerme amigo si es el mejor Bueno y me dicen que lo voy a armar, y sigo firme voy a avanzar Por lo que a mi nada puedo el plan, me fui descrito el que manejo Y solamente pa' no fallar Y suelo viejón, y arriba nogales viejón Seguro Ahí quedamos Yo Toranchero Papáres arriba 480